Hola, mi nombre es Carlos Ruiz, coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Quiero contarte acerca del proceso para aplicar a una movilidad clínica o una movilidad de tipo pasantía de investigación en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. En nuestra institución puedes solicitar o aplicar a distintos tipos de movilidades. Lo primero es que puedes solicitar una rotación clínica en nuestros hospitales aliados. También puedes solicitar una pasantía de tipo de investigación para participar de los distintos procesos de todos nuestros grupos de investigación en los distintos laboratorios, en las distintas clínicas donde desarrollan todo su ejercicio de investigación. Por medio de nuestros canales digitales podrás consultar la guía donde se detalla el paso a paso para aplicar a una movilidad con la Universidad de Antioquia. Lo primero que debes saber es que en la ciudad de Medellín podrás encontrar una amplia oferta de rotaciones clínicas. En los distintos hospitales donde desarrollamos nuestras rotaciones clínicas contamos con todas las medidas para asegurar una excelente práctica formativa pero además el menor riesgo posible para nuestros pacientes. Para iniciar el proceso de solicitud debes diligenciar el formulario que se encuentra en la guía de aplicación. Los estudiantes quienes vienen a realizar una práctica formativa con nosotros pueden aplicar entre 1 y 12 meses de permanencia en nuestra institución. Para residentes de posgrados debes contactar directamente la Oficina de Relaciones Internacionales para conocer la duración posible de la movilidad a la cual estás aplicando. Las solicitudes y aplicaciones deben realizarse en un tiempo de entre 4 meses a 12 meses de anticipación. Las rotaciones clínicas en nuestra institución se realizan en idioma español. Por ello es absolutamente necesario e indispensable que cuentes con un muy buen nivel de idioma español entre B2 y C1. Los pacientes a quienes vas a atender solamente tendrán la posibilidad de comunicarse contigo en español. Por ello requerimos asegurar un muy buen nivel del idioma. Para mayor información comunícate con nosotros a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Estaremos encantados de recibirte.